Ahora sí porque ven que luego no puede salir el pollo pelado. Bueno, pues buenos días. Voy a hacer el llamado obviamente al cuadernillo. Esto con la finalidad de no salirme de los temas. Poco a poco voy a empezar. Ahorita en un ratito les paso lista ya que hayan entrado la mayoría de ustedes y pues bueno. Ok, ¿qué es lo que sucede ahora en el cuadernillo? Muy bien, dice instrucciones. Estaremos viéndonos en clases virtuales como lo que estamos viendo ahorita y voy a dejar la clase grabada en el canal de VEXBIOS. Ok, y bueno, pues pueden hacer su trabajo en hojas recicladas, claro que sí. Apoyando al ambiente también se vale. Ya este, también para comentarles que ya pasé a dejar los cuadernillos calificados. Si alguien quiere pasar por ellos, adelante. Bueno, de hecho tienen que pasar por ellos y ahí está. Ok, si ustedes se dan cuenta. Perdón, perdón. Empezamos con esta parte del cuadernillo donde habla sobre energía. Prácticamente el cuadernillo engloba la parte de movimiento, la parte de energía cinética, energía potencial, la parte de fuerza gravitatoria, la parte de fuerza, este, obviamente fuerzas relacionadas a otras, a otras formas de transformación. Y también es movimiento prácticamente, es fuerza, es energía que es lo que engloba prácticamente. Ok. Primera situación. Energía asociada a, asociada con la posición. Esto ya lo habíamos hablado. ¿Alguien ya tiene donde, cómo se llama la energía relacionada a la posición? ¿Sirve que se ganan participación? Mecánica. La energía mecánica relacionada a la posición. No necesariamente, y te voy a recordar por qué. Acuérdense que ustedes y yo... Espérenme, espérenme, espérenme. Voy a hablar, voy a mandar esto a pisar. Ok. Acuérdense que ustedes y yo ya habíamos hablado de que la energía, de que la energía cinética y la energía potencial, estas dos cuando se sumaban, nos daban una energía mecánica. Acuérdense que la primera, pues obviamente habla del movimiento y la segunda habla de los movimientos en una cuestión de reposo a cierta altura. ¿Cuál sería más viable de la que nos están hablando en el rubro número uno? ¿Cuál sería? La energía potencial, ¿no? La energía potencial. ¿Quién lo dijo? ¿Quién sacó? ¿Quién sacó? ¿León? ¿Quién sacó su voz? Ok, vamos a ver. Y ya, ya checaron ahí en el cruce si sí entra o no entra. ¡Ay! Espérenme, espérenme. Es que hice el llamado a mi carpeta y tenía que hacer el llamado aquí. Ok. Este, potencial. A ver, ¿queda ahí? Potencial. Sí, sí entra. Sí, sí entra. Energía potencial. Muy bien, muy bien, León. Y yo una vez te paso lista y de una vez te pongo tu participación. La número dos, ¿quién le da lectura? Por favor, a ver, écheme una mano, Fernanda. ¿Me das lectura a la número dos, por favor? A ver, vamos a ver el número dos. ¿Quiere que yo lo diga? Creo que Fer ya está activando. Energía, energía asociada a muelles o resortes. Energía relacionada a muelles o resortes. A ver, vamos a ver, Gavilanes, ¿cuál crees que es la energía que se refiere a muelles y resortes? Cinética. La energía cinética. ¿Entraría dentro del crucigrama, chicos? Sí, sí entra. Sí, sí entra. Sí entra, órale, muy bien. Gavilanes, ¿verdad? Gavilanes, Pimentel, y le damos participación a Fer también. Muy bien, gracias, Fer. León, ¿me puedes dar lectura a la número tres, por favor, si eres tan amable? Sí. Gracias. Es la ciencia que estudia el universo. Ay, no, es esta, ¿verdad? ¿O sí? Es la tres, la tres. Es, eh, ah, perdón, perdón. Es que bajé la, la, este, a ver aquí. No se preocupa, aquí tengo el cuadernillo. Ah, bueno. Dice, cantidad escalar asociada a la fuerza por el desplazamiento. Cantidad escalar asociada a la fuerza por el desplazamiento. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Fuerza y desplazamiento. Híjole, creo que eso ya está un poco adelantado. ¡Ah, no! ¿Esa es la mecánica, Miss? Sí, tiene que ver, este, fuerza y, a ver, espérense. Fíjense que, ¿con qué fórmula sacas, este, la siguiente magnitud? Si multiplicas la fuerza y la distancia. La fuerza y el desplazamiento. Sería el trabajo. Trabajo. Exactamente. ¿Quién lo dijo? Yo. Rebeca. Usted, Rebe. Muy bien. ¿Apellido, mi vida? Le desmaestrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Participación y asistencia. ¿Cuál dijera que era, profa? Entra, entra ahí, entra aquí. Dijeron que es, este, ¿cómo se llama? Trabajo. Entra trabajo en la número tres. ¿Alguien me puede ayudar a checar trabajo? Sí. ¿Sí entra? Sí, entra, profa. ¿Sí entra? Ok, excelente. Muy bien. Gracias. Ok. ¿Quién le da lectura a la número cuatro, por favor? A ver, Mario. Este, abre tu cámara, por favor. Y me, me puedes dar lectura a la número cuatro, mi hijo. Gracias. Estoy cargando el celular, maestra. Pero bueno, ok. Pero de momento, ¿me puedes leer la número cuatro, hijo? Sí. Gracias. Corresponde al cociente. Espera, es que le tengo que mover. Espera, espera. Corresponde al cociente que resulta al dividir el desplazamiento entre el tiempo total. Desplazamiento entre el tiempo total. A ver, ¿a quién sacan al tener el desplazamiento sobre tiempo? Distancia sobre tiempo. A ver, díganme. A la fuerza. ¿No? No. Acuérdense que la fuerza es masa por aceleración. Ajá. Y la aceleración es un cambio en la velocidad. Aguas con eso. ¿A quién sacamos dividiendo la distancia sobre el tiempo? ¿A quién? ¿Quién nos da ese dato? La velocidad. La velocidad. Muy bien, León, ¿verdad? Sí, entra la velocidad ahí, chicos. Ya checamos aquí en los cuadritos. La número cuatro. Velocidad. Sí, entra. Muy bien. ¿Es el número cuatro? Sí. Ok. La número cuatro, velocidad. Es correcto. Muy bien, León. Excelente. Ok. La número cinco, por favor, Rebe. ¿Le das lectura, por favor, a la número cinco? Le podría subir tantito, me dices que a mí me mandaron el cuadernillo por correo. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Espérame, espérame, eh. Voy, 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 voy. La número cinco está aquí. Número cinco, ¿sí le alcanza a ver o abro más la imagen? Las órbitas de los planetas son en uno cuyo foco se encuentra el sol. Ok, ok, ok. La número cinco. Es un nivel dos de complejidad este tipo de pregunta porque te está arrojando varios datos, pero bueno. Dice, ¿las órbitas de los planetas son? ¿Qué son las órbitas de los planetas? Hemos, hemos sabido que es un movimiento, pero ¿qué es? ¿Qué son? ¿Qué son? El eje, ¿no? En el que gira. ¿Elíptica, profa? Ah, sí son el eje, es que las dos son correctas, pero la parte donde dice el león de la parte elíptica, él está prácticamente haciendo más concreta la definición. ¿Entra dentro de aquí? Elíptica. ¿Sí entra elíptica dentro de las cinco? ¿Pueden checar, por favor? A ver, vamos a ver. Sí entra. Me falta una letra, entonces. No. No. Es que, sí es correcto, elíptica, ¿eh? Las órbitas. Las órbitas de un planeta. Vamos a dejarlo pendiente, pero sí quedaba elíptica, ¿eh? Se me hace raro, pero bueno. Ok, Gavilanes, las seis, por favor. Las seis. Las seis. Las seis de... De arriba. Dice, cantidad vectorial, ¿qué representa el producto de la masa por la aceleración? Era lo que alguien dijo hace rato. ¿Cuál es? Masa por aceleración. ¿Qué es? La fuerza. La fuerza. ¿Quién dijo la fuerza? Yo, Rebeca. A ver, participación. Gavilanes. ¿Quién más? ¿Beca también? ¿Sí? Rebeca, ¿verdad? Ok, ok. Muy bien. Este, ¿entra dentro del rubro? Sí. ¿Sí, verdad? Sí, entra. ¿Qué quedamos? La número... Este... Siete. Es la seis. Es la seis, perdón. Sí, sí, siete. Fuerza. La número seis. Ahí sí entra. Porque veo muy chiquito el espacio. Ah, no, pero quedaría horizontal. Entra horizontal. Vertical, no. Vamos a ver. La número siete, por favor. Este... ¿Quién nos ayuda? ¿Quién no ha leído? A ver, ¿quién no ha leído? A ver. Pues, Bane, espérenme. Bane, ¿me ayudas, por favor? Con la número... ¿Cuál sigue? ¿La número siete? La número... Sí. Unidad internacional en la que se mide la energía y el trabajo. Unidad internacional en la que se mide. A ver, ¿quién? ¿Quién nos dice? Yo, Miss. Yo, yo. ¿Cuál? Esa creo que es el Jules, ¿no? Exacto. ¿Entra dentro del rubro que está acá? Vamos a ver. ¿Entra el Jules? Joule. El Joule. Sí, entra el Joule. El Joule, perdón. Ja, ja, ja. ¿Cómo digo? Joule. No. ¿Otra? ¿Cuál es otra? Hay otras unidades del sistema internacional, no solamente esta. A ver, vamos a ver cuál. ¿El Newton? El Newton no, porque el Newton mide la fuerza. ¿Con qué otra unidad de medidas se puede medir el trabajo? A ver, creo que les llegué a comentar alguna vez. No hicimos la conversión, pero sí estuvimos trabajando con algo relacionado a ello. Nada más lo mencioné. De hecho, esa vez nada más lo mencioné. Es que hay algo que les iba a comentar, o bueno, no sé si se me pasó decirles, pero no creo. Sí, este, sí lo llegué a comentar con anterioridad, pero este, el trabajo se mide en Joule también, igual que la energía. La verdad es que se mide también en eso, o también se mide en Joule. En algunas ocasiones, este, solamente le agregan unidades, le agregan ceros a estas secciones. También hay algo que viene en el cuarernillo, y que ahorita lo voy a volver a reiterar. Cuando empezamos a dar clase, cuando yo les empecé a dar clase, vimos algo que era el sistema internacional, el sistema inglés y el sistema decimal de unidades. Les dije que normalmente los países no se ponen muy de acuerdo con el uso de las, ¿cómo les diría? Con el uso de estas, de estas unidades, y que a veces cuando tú vendes un producto, cuando tú, este, estás intercambiando algo, normalmente cada país o cada continente usa sus propias unidades. De hecho, les estaba yo hablando aquella vez del sistema MKS. El sistema MKS habla del metro, que es la, en este caso la longitud, la masa y el segundo. La masa que es en kilogramos y el segundo que viene hablando del tiempo. Ajá, de hecho, este, el sistema internacional de unidades contempla a estos tres para su trabajo, para su función. Entonces, no pasa nada. En el MKS se sigue utilizando todavía dentro del sistema internacional, pero de este tiene un derivado, que es lo que les voy a mostrar ahorita. Esto nada más lo di aquella vez como apunte, pero existe aquí. ¿Qué es lo que sucede? Del MKS se deriva esto, el CGS. ¿Y qué es lo que significa CGS? No es otra cosa más que bajar prácticamente, estamos bajando la escala del sistema internacional. ¿Qué es CGS? Es centímetro, es gramo y es segundo. Entonces, no estamos variando mucho la situación a la hora de que llevamos a cabo la medición, o en este caso, que es a lo que se dedica física, que es a medir nada más propiamente. Pues en este sistema internacional contempla el MKS, pero también contempla el CGS, que es el centímetro, que es el gramo y que es el segundo. Y propiamente viene esto en una de las siguientes variables de las preguntas del crossigrama. ¿Vale? Ahora, otra cosa que yo también les quería comentar. Existe, bueno, esto, estas siglas que ustedes tienen aquí, este es del sistema internacional. Ajá, pero no todos, este, no todos los países utilizan el sistema internacional de unidades. Era lo que yo les decía. A veces cada país integra su propio sistema. Y existe también para estos fines el sistema inglés. Ajá. Por eso es que en algunas ocasiones tú tienes que estar, si estás hablando de una longitud para el sistema inglés, estás hablando de pies, estás hablando de yardas. Ajá. También, pues, estás hablando, este, depende, o sea, varía mucho. En una cuestión de longitud, en una cuestión de masa, ellos lo miden en libras, normalmente. Ajá. En una cuestión de tiempo, pues, también lo llegan a medir en segundos. Las libras, también es sabido que tienen otra medida en onzas. Tienen otras que son onzas. Es más, ahí en la longitud, los pies también se llegan a medir en pulgadas. Ajá. Es más, hay algunas medidas que se conjuntan y se llaman pondal. Entonces, tienen unas cuestiones. El segundo, el segundo también se mide. O sea, el segundo se mide también para el sistema inglés. Está el tiempo así destinado. A ver, les voy a poner aquí adelante, aquí atrás, perdón. Longitud, en este caso que lo mide en pies. Las libras que propiamente lo miden en la masa. Ajá. Para que no nos confundamos. Y aquí prácticamente el tiempo. Esta es una de las situaciones y de las variables que podemos tener dentro de los sistemas, de los sistemas de unidades. Lo que pasa es que en ocasiones, pues, el sistema de unidades se ve afectado por, obviamente, la parte gubernamental. Ajá. Porque, obviamente, cada gobierno, pues, dice, ay, no, yo tengo mi sistema. Y entonces, cuando tú vendes un producto, el personal de la aduana, el personal que se encarga de vender un producto o de mandarlo, exportarlo, tiene que estar haciendo las conversiones pertinentes. De hecho, yo les iba a comentar algo así. Las personas que son agentes aduanales, las personas que trabajan también en esta parte de aduanas, aparte de que tienes que saber de biodiversidad, conversiones. Ah, sí, también conversiones tienes que saber. Porque si te dicen, no sé, pues, vienen tantas libras, vienen tantas, no sé, tantas yardas, tantas onzas de, no sé, de sal, a lo mejor. Y, no sé, pues, es más, es, no, 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 espérate. Que te llegue alguien de España y te diga, son tantos, son 50 mil moldes, no sé qué. ¿Tienes bodegas para guardar eso? Pues, obviamente, estás así de, oh, Cristo Jesús, ¿cuánto es un mold? Pues, entonces, tienes que estar haciendo algunas equivalencias, ¿vale? Para que tú puedas decir, bueno, necesito una bodega de estas dimensiones, necesito un cuarto, necesito un espacio, necesito una caja, necesito etc., según lo que estés hablando. Entonces, prácticamente la persona que se encarga de algunos de los sistemas aduanales, aparte de que tienes que saber, que tienes que saber normas mexicanas, que tienes que saber algunas de las normatividades, porque no puedes dejar pasar, en este caso, pues, no puedes dejar pasar todos, todos los insumos que la gente, con la que la gente llega, o la gente quiere pasar a México. Algunas veces son animales, algunas veces son plantas. Acuérdense que estos procesos de zoonosis, porque así se llaman, la zoonosis, chicos, es por lo que estamos sufriendo ahorita una pandemia, porque estamos, número uno, pasando plantas o animales de una región a otra. Número dos, estamos invadiendo lugares para hacer nuestras casas, en lugares donde no habitaba el ser humano. Entonces, como nosotros no habitábamos ciertos espacios, pues, obviamente, los animales donde nosotros estamos invadiendo, o quienes estamos conviviendo prácticamente, pues, estos organismos, pues, también tienen sus virus, sus bacterias, sus parásitos, sus algas, todos los protozoarios que te puedas encontrar. Y, obviamente, este tipo de situaciones también te afectan, también te pegan a ti. Y, por eso, pues, nosotros no tenemos la inmunidad necesaria para combatir virus, bacterias, hongos, protozoarios, friones, viriones, etc. O sea, no lo tenemos como para estarlo enfrentando. Entonces, es por eso que estamos ahorita en pandemia. La verdad, sinceramente, es un proceso de zoonosis y responsable de nosotros también por estar invadiendo también espacios que no nos corresponden. Pero, bueno, dejamos eso a un lado antes de seguir, este, con la parte de la pandemia y no salirme. Bueno, prácticamente es a lo que se refiere. Entonces, ¿sí se entendió el sistema CGS? Nada más es como bajar, como una, recorrer el punto en las unidades del sistema internacional. Y, este, y es prácticamente esto. ¿Vale? Ok, vamos a hacer el llamado otra vez al cuadernillo. ¿Hasta ahorita tienen dudas con el cuadernillo? Estuvo muy sencillo. A ver, díganme, díganme si no. Es un crucigrama que lo que te está invitando prácticamente el crucigrama es hacer el recuento de los daños, así en física, así tipo Gloria Trevite, a ver si no me censura YouTube por decir esto. Pero, este, bueno, esta es una de las variantes que se tiene. Ok, este, la número, la número, la número nueve, dice, ¿es la fuerza cuyo trabajo? ¿La nueve sí íbamos en la nueve? Ok, no, era en la ocho. Cuando un cuerpo cambia de posición, se produce un... ¿Qué pasa cuando un cuerpo cambia de posición? Cuando un cuerpo está aquí y luego está allá de aquel lado. ¿Cómo se llama eso? ¿Desplazamiento? Desplazamiento o también le llamamos movimiento. Vamos a ver cuál de las dos palabras pueden llegar a esta sección. Es el número ocho, horizontal, ¿verdad? Desplazamiento, des-la-za-mi-ento. Creo que sí entra desplazamiento, ¿no, Gordis? Sí, sí entra desplazamiento. Vale, este, apellido, ¿quién me dio la participación? Échenle, échenle. Ledesma. Ledesma, muchas gracias. Este, ok, el número nueve, por favor, este, a ver, Gavilanes, dale lectura. Voy. Gracias. Una fuerza cuyo trabajo es cero. Ok. A ver, esta es una fuerza cuyo trabajo es cero. ¿Qué pasará? ¿Cuál es esa fuerza? A ver, ustedes, ¿sí saben a qué se refiere con que el trabajo es cero? O sea, que no hay como tal... La potencial, ¿no? ¿El trabajo es cero? A ver, ¿en qué se mide el trabajo? ¿Cómo calculas el trabajo? ¿Trabajo es igual a qué? A ver, díganme. Eso sí ya lo hemos visto, ¿eh? Que incluso lo estábamos viendo acá arriba. La fuerza cuyo trabajo es cero. Cero. Fuerza cuyo trabajo es cero. ¿No será la cuestión gravitacional, chicos? Porque la fuerza gravitacional no implica como tal un trabajo, ¿eh? La fuerza gravitacional, por ende, es así, es natural. Ejerce, esta fuerza se ejerce sobre todos los cuerpos. Y es la atracción que tiene, que viene de todo, ¿no? Que obviamente viene del centro del planeta y va hacia todos los cuerpos. ¿Entraría la parte gravitacional en esta sección? ¿Pueden checarle, por favor? La fuerza gravitacional. ¿Quedaría la fuerza gravitacional? Porque no se ejecutó como tal un trabajo. A ver. ¿Entra o no entra? No. No, no entra la gravitacional. Qué raro. La, la, ¿cuál será? La potencial. ¿Entra potencial? Porque la potencial, acuérdense, ¿cuál es esa, esa energía? Prácticamente es más energía que fuerza, que otra cosa. ¿Quedaría potencial? ¿Quedaría potencial? No, a mí tampoco, pero se supone que ya la habíamos puesto, ¿no? Sí, y aparte la potencial es más como una energía, más que una fuerza. Ahí se está hablando de una fuerza que tiene cero trabajo. O sea, que no implica un trabajo. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál fuerza sería? Yo iba a decir, ah, ok. ¿Cuál? ¿Cuál fuerza no implica un trabajo? ¿Cuál fuerza no implica un trabajo? A ver, díganme. Puede ser. La que está estable, ¿no? Bueno, la que no se mueve. La que se encuentra estable, la que no se mueve. A ver, ¿cuál será? ¿Alguna fuerza a distancia? A ver. No sé si sea la que, por ejemplo, un carro, cuando está en neutral, ¿no? Pero que no se hace ni para adelante ni para atrás. Algo lo empuje. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Inercia? Ajá, ¿no sería esa? No me suena, porque tiene que ver con la relación con la primera ley de Newton. ¡Árale, Quimentele! ¿Eh? Ok. Inercia. ¿Cuántas letras engloba? ¿Quién sabe? Yo digo como una... No entra. No entra porque dos, cuatro, seis, siete. Son siete palabras. Sí, sí me llama la atención la parte de inercia, pero no sé, no será de una fuerza que tenga que ser como a distancia. Una fuerza que tiene, que no implica como tal un trabajo. Ustedes han visto esa fuerza. La pueden notar todo el tiempo. Es una cuestión cotidiana. Esta fuerza la ven manifestarse de manera cotidiana. A ver, una fuerza que es cotidiana. ¿Conocen qué hace en este caso, pues, un imán? La fuerza de atracción. ¿Puede ser una fuerza de atracción? Ajá. Puede ser una fuerza magnética. Pero está muy grande la palabra. No, pero si dice que es cero mismo. Por eso. A ver, a ver, a ver, ahí te va. O sea, no implica un trabajo. Es una fuerza que no implica un trabajo. Que dice que... Mira, fíjate. La fuerza cuyo trabajo es cero. La fuerza cuyo trabajo es cero. ¿Cuál puede ser? A ver, ¿alguien tiene alguna idea, alguna fuerza que no implique un trabajo? ¿La estática por acá les están ayudando? ¿Queda estática, chicos? No. Queda... No. Está muy grande la palabra. ¿No es gravedad, maestra? Gravedad. Yo era la que pensaba, pero no, no... No me dejan colocar. La fuerza consecutiva. Ay, ¿cuál es esa? Quizá a ver. Son ocho letras. La gravedad es ocho letras. La estática son ocho letras. La magnética son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve letras. A ver. Por ahí va. Es una que no implica un trabajo. Que el trabajo es cero. A ver. Díganme. ¿Sí se acuerdan cuando yo les decía que hay una parte del trabajo donde no sé... Cuando estábamos haciendo una comparación y que yo les decía que cuando tú estabas jalando un objeto que obviamente tiraba de una cuerda, que yo les decía que era el trabajo nulo. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que si la semana pasada les hablé del trabajo positivo, el trabajo negativo y el trabajo nulo? Ajá. Recordarán eso. Tiene que ver con esa parte. Tiene que ver con el tipo de trabajo del que se está hablando, del que ya les había hablado. Vamos a dejar pendiente ese, pero sí tiene relación con lo que ya les había platicado con anterioridad. Que hasta yo les dije que incluso hasta estábamos usando un plano cartesiano a la mitad para poder definir esa parte. Hicieron su apunte así pequeñito, pero sí tiene relación con esta parte. Donde yo les decía, ahí no implica un trabajo, pero sí tiene relación con la gravedad, lo cual se me hace raro que no entren las letras. Por eso yo estaba así como confiada. Ok, la número 10 dice, unidades del sistema internacional CGS, con la cual se mide la fuerza. ¿Con cuál se mide la fuerza? A ver, hemos hablado de la fuerza ahora sí. El número 10. Vamos a ver. Entra en el número 10. ¿Quién? Hace rato alguien dijo la respuesta que estaban hablando con respecto a esto. ¿En qué se mide la fuerza? En Newton. Se mide en Newton. ¿Entra Newton dentro de los cuadritos que están aquí en el cruce? Mastra, perdón, pero la gravedad sí entra, pero en el otro 9. ¿En el otro 9? ¿No entra en el horizontal? ¿En la pregunta 9 o cuál? Es que mira, las partes... ¿El que está al lado del 10? Ajá. Claro, claro. Esa entra en el 9, pero ¿cuál otro 9? Lo que pasa es que tenemos 9 horizontal y 9 vertical. Se supone que estamos en las horizontales ahorita, porque los verticales están abajito. Ajá. Esta parte de aquí del crucigrama nos divide, la primera parte es la horizontal y en la segunda, esta parte dice verticales. Entonces, todas las partes de arriba deben estar en la horizontal, por eso es que les digo que en la horizontal del 9 no entra gravedad por la cantidad de letras. Está más grande la palabra, lo cual se me hace raro, porque lo correcto está entre la gravedad y la estática. También eso representa un trabajo cero, porque no hay movimiento como tal, más que el de la tierra. Entonces, bueno, aquí dice, ¿en qué se mueve? Bueno, la unidad del sistema internacional CGS es en Newton. Lo correcto es Newton y es cierto, ¿vale? Eso sí, y eso ya lo habían comentado. ¿Lo dijo Rebe o lo dijo quién? Fer, ¿quién lo dijo? No, 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 sí fui yo, Rebeca. Sí, ok, ok, ahorita pongo participación. La número 11, parte de la mecánica que estudia los cuerpos en equilibrio o en reposo. Parte de la mecánica, parte de la mecánica. A ver, parte de la mecánica que estudia los cuerpos en equilibrio. Eso sí tiene que ver con algo que ya había dicho Pimentel hace rato, ¿eh? A ver, la número 11. Tiene que entrar en esta parte. Parte de la mecánica que, pues, estudia los cuerpos en equilibrio y en reposo. ¿Cuál es? Vamos a ver. Ah, es la que le dije, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa? ¿Inercia? Ah, la inercia. ¿La qué? Inercia. Inercia. Tiene que ver con la inercia, claro. Tiene que ver con la inercia y la energía. Ah, es cierto, falta una letra. Tiene que ver con la energía potencial. Es que tiene que ver con la energía potencial. Aquí sí tiene que ver con la energía potencial. Porque estamos hablando de cuerpos en reposo.